Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado para hoy, sábado 4 de marzo de 2023. Un saludo para todos los colombianos que nos acompañan a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Quiero saludar también a mis compañeros en la mesa de trabajo, Elfi Galeano, quien regresa a la mesa de trabajo, y a mi compañero Alexander Ariza. Muy buenos días. Buenos días, Enrique, a Alexander también y a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional para conocer todos los acontecimientos del Senado de la República. Bueno, después de esta presentación por parte de ustedes, ¿qué les parece, Elfi y Enrique, si entramos en materia? ¿Qué hay de la actividad legislativa para esta semana en Voces del Senado? Bueno, en la Comisión Segunda se dio aprobación en primer debate del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia, en lo que concierne a la promoción y protección recíproca de inversiones. Esto tiene como objetivo normalizar las relaciones comerciales con Venezuela, permitiendo que los inversionistas de ambos países puedan hacer negocios entre sí. Rodrigo Meléndez fue el encargado de hacer la investigación sobre este tema tan importante para los colombianos. Rodrigo, buenos días. Compañeros, muy buenos días. La Comisión Segunda del Senado le dio primer debate al proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre Colombia y Venezuela para la promoción y protección recíproca de inversiones. La senadora ponente Gloria Flores del Pacto Histórico señaló que este acuerdo es un paso adelante para normalizar las relaciones y mejorar la calidad de vida de los habitantes de ambos países. El objeto específico de este acuerdo y de este proyecto de ley es establecer, mantener, como lo hemos dicho desde el principio, y consolidar un marco jurídico que promueva y proteja la inversión directa transfronteriza realizada por inversionistas de las partes. Se define también con mucha claridad a los inversionistas, que son personas naturales de nacionalidad de la parte emisora, de acuerdo a su ordenamiento jurídico, que haya realizado inversión en el territorio de la parte receptora. A su vez, el senador José Luis Pérez Soyuela, de Cambio Radical, afirmó que este proyecto le brinda garantías a inversionistas en Colombia y Venezuela para que, aun en medio de expropiaciones que pudieran ocurrir, la inversión se proteja. Sin embargo, le pidió al ministro de Comercio, Germán Umaña Mendoza, llevar a cabo alguna acción que permita recuperar algunas inversiones colombianas en Venezuela, que fueron expropiadas en gobiernos anteriores. Es notable, lamentablemente, la lesión que ha sufrido algunos empresarios en Colombia. Sé que la ley no es retroactiva, que no podemos establecer, ministro, qué va a pasar o qué puede suceder con hechos que se presentaron antes de este acuerdo, pero lo invito a ver si usted puede, en el marco de esta sesión de la Comisión Segunda, por supuesto, acompañando la ratificación de este acuerdo, mantener una mesa de conversación que pueda acompañar a empresas muy importantes en Colombia que fueron expropiadas, hay unas deudas causadas. ¿Por qué no buscar a través del ministerio una mediación, no solamente entre las partes y poder garantizar que a futuro cercano se supere ese fantasma? Al finalizar el debate, el ministro de Comercio, Germán Umaña Mendoza, destacó las bondades del mismo para el restablecimiento de relaciones comerciales binacionales entre ambos países y pronosticó que las zonas de frontera también recibirán beneficios tanto en su calidad de vida como en el restablecimiento de su comercio bilateral. El acuerdo que se aprueba en el día de hoy es el de promoción y protección de inversiones entre Colombia y Venezuela, que es un complemento, como usted lo dice, al tema de las relaciones comerciales. Se presentó, se discutió con mucha propiedad por parte del Senado y con mucho conocimiento y tuvimos la fortuna de que fue aprobado en primer debate por unanimidad. El mensaje para las personas de frontera es que se está desarrollando una institucionalidad, una seguridad jurídica, una justicia social y que realmente lo que estamos haciendo es manejar unas maravillosas relaciones entre los ciudadanos binacionales para promover el comercio, la inversión, la complementación industrial y productiva, pero sobre todo la paz social y la mejora en las condiciones de desigualdad entre los ciudadanos binacionales. El proyecto fue aprobado por unanimidad, tanto en su título como en el querer que pase a segundo debate en la plenaria del Senado de la República. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Después de escuchar el informe de nuestro compañero Rodrigo Meléndez, en Voces del Senado queremos escuchar la voz de los colombianos. Alexander, ¿qué nos dijeron? Así es, Enrique. Nuestra compañera Elfi Galeano estuvo recorriendo los territorios limítrofes con Venezuela y ella reunió varias voces que opinaron a favor y en contra de esta medida. Elfi, adelante con su informe. La Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley 275 de 2023 por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones suscrito en Caracas, República de Venezuela el pasado 3 de febrero, el cual protegerá a los empresarios de ambos países al momento de invertir o comercializar con el otro país. Con relación al tema, escuchemos la opinión de Javier Pérez y Wilson Arias. Acerca del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia de la promoción y protección recíproca de las inversiones, me parece que es un tema muy, muy importante. Que las dos naciones estén pensando en inversión mutua y que los senadores de la República también estén muy pendientes de cómo cuidar estas inversiones es un tema que me parece excelente y felicito a los senadores que están ayudando a que Colombia y Venezuela avancen otra vez en las relaciones económicas que siempre hemos tenido. La aprobación de este proyecto por medio del cual se aprueba el acuerdo entre Venezuela y Colombia relativo a la aprobación y protección recíproca de inversiones, me parece muy importante porque no hay que olvidar que el principal socio comercial de Colombia es Venezuela. Entonces, yo creo que hay que tener una visión pragmática del tema independiente de los pareceres políticos e ideológicos. Tenemos que pensar en el beneficio mutuo que implique esta relación. Para los legisladores de la Comisión Segunda, las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela es por lo que se comparte más de 2.219 kilómetros de frontera y lazos culturales históricos muy arraigados. ¿Pero qué dicen los senadores? Aquí les comparto lo que nos contestó el senador Didier Lobo Chinquilla del partido Cambio Radical. Bueno, efectivamente, yo considero que este es un proyecto muy importante que pasa a segundo debate en la plenaria, salió de la Comisión Segunda del Senado y que, por supuesto, este proyecto de ley que se acaba de aprobar lo que busca es ese acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia. Y, por supuesto, relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones bilateralmente. Y hay que reconocer que Venezuela históricamente ha sido importante para nuestro país como socio comercial, sobrepasando los 5 mil millones de dólares. Según algunos empresarios y habitantes de los departamentos fronterizos, existen grandes oportunidades en este país y para sus municipios. Desde 2022, las exportaciones a ese país han crecido en más del 100%. Sigamos escuchando la opinión de esas personas que están en las fronteras y que se verían directamente beneficiadas con este proyecto de ley aprobado en primer debate. Diferentes puntos de vista nos comenta la gente sobre este tema tan importante. Escuchemos a Ronald Castilla, Alba Marina Rollero y Eder Conde sus impresiones. Me parece y lo recibo de forma positiva porque se protegen las inversiones de ambos países. No estamos hablando de poca monta. Colombia y Venezuela comparten no solo 2.200 kilómetros de territorio, sino vínculos comerciales y culturales económicos desde hace mucho tiempo. Y durante ese cierre fronterizo solo se alimentó a los mercados negros, los pasos ilegales y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Además de eso, muy a pesar de las diferencias políticas en otros países, nos ha enseñado que así se tengan diferencias políticas, no se pueden romper relaciones comerciales en un país de vital importancia como lo es Venezuela para nosotros. Celebro la aprobación de este acuerdo entre los dos países de República Bolivariana Venezolana y la República de Colombia, ya que durante décadas estos dos países tenían acuerdos comerciales. En la zona fronteriza tenían el fortalecimiento del desarrollo económico en temas de agro, de ganadería y se veía el desarrollo económico para los dos países. Cuando se deterioraron las relaciones entre los dos países, pues hubo muchas afectaciones en todo el tema político, social, económico y hubo muchas afectaciones para los comerciantes. Esa gente necesita que se le dé el oxígeno laboral, porque son países que con el solo tráfico que se necesita de los alimentos que se transporta entre fronteras, esas fronteras hoy en día están sufriendo, están padeciendo en ese solo... El objetivo principal del acuerdo es evitar que vuelvan a ocurrir expropiaciones a empresas colombianas en Venezuela sin que haya una justa causa o una indemnización que repare a la empresa afectada. El proyecto pasará a segundo debate en plenaria. Para Voces del Senado, Elfiga Leano Villera. Porque nos interesa conocer su opinión en Voces del Senado, Vox Populi. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión, el noticiero del Senado. Continuamos a esta hora de la mañana con más de la actividad legislativa aquí en Voces del Senado y Enrique Elfi, ¿qué tenemos? ¿Más información? La Comisión Tercera eligió nuevo presidente para esta célula legislativa. Recordemos que el pasado mes de diciembre renunció el senador Gustavo Bolívar, Enrique. Así es, Elfi, Alexander Ollentes. El pasado martes se realizó la votación en la Comisión Tercera, como usted bien lo dice, donde se eligió a la senadora Clara López como reemplazo de Gustavo Bolívar. Enrique, usted estuvo hablando con la senadora, ahora presidenta de la Comisión Tercera, ¿pero qué le dijo? Ella se mostró muy contenta por su elección y la unanimidad en la votación para elegirla, pero los invito a ustedes y a los oyentes para que escuchemos a la senadora Clara qué fue lo que nos dijo. Bueno, el primero y más importante es sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, cuya discusión ya inició con muy buen augurio, pero tenemos corto espacio para un plan tan complejo. Para mayo, según la Constitución, ya tendremos que haber aprobado el Plan de Desarrollo. Entonces, ese es un reto mayúsculo. El otro reto mayúsculo es el del seguimiento de toda la política económica y fiscal que tiene que hacer esta comisión a través del control político y ese es otro de los elementos fundamentales. Tenemos que hacer seguimiento de la política monetaria del Banco de la República, del déficit fiscal, del endeudamiento, todos elementos que tienen que ver con la regla fiscal y la sostenibilidad fiscal, que es tan fundamental en estas épocas de escaseces y de crisis mundial. Entonces, son muchos los retos, pero aquí tenemos un gran equipo de senadores de todos los partidos dispuestos a dar la discusión y a sacar el país adelante. Senadora, respecto a eso, ¿cómo ve usted a los diferentes senadores acá en su comisión respecto a su presidencia? Bueno, yo estoy muy contenta porque no me esperaba unanimidad. Me postularon todos los partidos, senadores con palabras muy generosas, incluido el partido de oposición, que sin hacer parte de la coalición de gobierno, anunció que no me postulaba, pero que votaba favorablemente mi elección como presidente de la comisión, cosa que me enaltece porque la democracia se fundamenta en el binomio gobierno-oposición. Bueno, y después de escuchar las reacciones de la presidenta de la comisión tercera, tenemos otras voces. Elfi, ¿de quién se trata? Así es, Alessandre. Nos habló también el senador Efraín Cepeda del Partido Conservador sobre su postura a la elección de la nueva presidenta de la comisión tercera y, lógicamente, trató el tema de la salud en Colombia. Muy bien, mire, pues la decisión fue unánime. Yo soy, me considero amigo de la senadora Clara López de hace muchos años, a pesar de estar en teorías ideológicas distintas, pero siempre la hemos admirado por el respeto con el que ha manejado la cosa pública, por la seriedad. Como alcaldesa encargada de Bogotá, realmente admiré mucho sus posturas. Como ministra igual, como concejal de Bogotá, como congresista, de manera que llegue a la doctora Clara López Obregón a la presidencia por decisión unánime y allí recibió el apoyo del Partido Conservador colombiano. Senador, la reforma a la salud, ¿cómo está viendo este tema? ¿Cómo lo están? Pues, estamos en el debate que iniciamos ayer de las líneas azules del Partido Conservador, es que continúen las EPS, con otro nombre, como quieran, pero que continúe y que continúe la inversión privada, que exista la libre elección. Son temas que tocamos ayer, que parece que cayeron bien. Hoy tenemos reunión de bancada, en esa reunión de bancada van a salir unos insumos, con esos insumos vamos a la mesa con el Partido de hoy, el Partido Liberal, y pues se los llevaremos al Gobierno Nacional, a la ministra Corcho, que esperamos que podamos dar la discusión sobre esas modificaciones. Ya el presidente Petro anoche dijo que bienvenida a la inversión privada en la salud, porque el proyecto de la ministra Corcho era 100% público, que no podíamos aceptar, porque realmente ya vivimos la experiencia nefasta del Seguro Social. Están escuchando Voces del Senado Volvemos a Voces del Senado en esta mañana de sábado, Alexander, pero también tenemos otro senador de la Comisión Tercera que nos estuvo hablando de diferentes temas. ¿De quién se trata? Así es, se trata del senador del Partido Centro Democrático, Miguel Uribe. Él estuvo haciendo unas apreciaciones frente a lo que sería el tema de transporte en Bogotá, la capital del país, pero también sus reparos y sus apreciaciones de lo que vendría a ser el proyecto de reforma a la salud, pero además la importancia que tiene el Plan Nacional de Desarrollo para los colombianos. Es preocupante que por un capricho del presidente Petro se ponga en riesgo la obra más importante de infraestructura del país. Dilatar la construcción del metro implica la pérdida de millones de pesos, de miles de empleos, pero especialmente de muchos, muchos años de los bogotanos que llevamos años esperando esta obra. Modificar el objeto contractual o a su vez el contrato del metro implicaría una demora de más de 10 años por más de 17 billones, un detrimento patrimonial superior a un billón de pesos, pero especialmente el riesgo de que nunca se termine la obra. Nosotros consideramos que es fundamental cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato vigente, terminar la línea 1 de 24.4 kilómetros, comprometerse con la segunda línea de alrededor de 15.000 kilómetros, y entender que el sistema de transporte debe ser un sistema multimodal que puede contemplar, entre otras cosas, varias líneas del metro, unas elevadas, unas subterráneas. Finalmente hemos propuesto en el plan de desarrollo una proposición para incluir el proyecto metro que había sido excluido por completo de este programa. Senador, ya que habla del plan de desarrollo, se está discutiendo precisamente el plan de desarrollo. ¿Su visión sobre este tema? Este es un plan de desarrollo que como fue presentado puede condenar a Colombia al atraso, al subdesarrollo. Va en contra del crecimiento económico, de las oportunidades, va en contra de las libertades y va en contra de la autonomía de las regiones. Es evidente que estamos listos para apoyar lo que le funciona a los colombianos, pero hoy como el plan de desarrollo se ha presentado hace mucho daño a los colombianos. Es un plan mediocre, con muy pocos indicadores y con metas muy poco ambiciosas. Al final los perjudicados serán los colombianos. Senador, ya para terminar, la reforma a la salud. La reforma a la salud, como está presentada, va a condenarnos a pasar de un modelo de aseguramiento mixto a un monopolio estatal costoso, ineficiente, con intermediación política. Es darle la plata a la politiquería para que la administre y se profundice la corrupción que ha acabado con los hospitales públicos. Es evidente que se necesita hacer mejoras, pero esta reforma no se puede construir sobre premisas falsas. Se necesita un debate justo, transparente, claro. Es evidente que necesitamos un diagnóstico claro y veraz para poder entonces plantear una serie de cambios necesarios para mejorar las condiciones del personal de la salud, llegar a poblaciones remotas, poder mejorar la atención preventiva. Pero es evidente que como hoy está dispuesto, lo que se va a hacer es perjudicar a los usuarios finales. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Y en nuestra sección de perfiles nos acompaña el senador José Alfredo Marín. Senador, muy buenos días, muchas gracias por estar en Perfiles de Voces del Senado. Muy buenos días, me aprecio a Don Enrique y a todos los amigos de Voces del Senado. Un cordial saludo. Bueno, senador, queremos conocer algo de su vida, cuéntenos de su infancia. Bueno, yo me crié en un barrio muy bonito. Yo digo que el barrio más lindo del mundo que es aquí en Florida Blanca, el barrio La Cumbre, en Santander. Es un barrio que en su momento, pues, como todos los diferentes sectores de la sociedad, pues, tenía sus problemas de drogadicción, de delincuencia, en fin, de muchas situaciones, pero que gracias a Dios se pudo salir adelante y hoy, pues, estamos allá desde el Congreso. Recuerdo, para una connotación, mi padre inició también allá una labor política. Él empezó vendiendo carne en las plazas de mercado, especialmente en el barrio La Cumbre, donde alrededor de los siete, ocho años estuve ahí y mi papá fue concejal. En ese tiempo era a honores causa. Realmente, se trabajaba bien por el pueblo, se hacía mucha labor social y yo creo que mi gusto por la política inicia desde ahí, desde ese momento de mi infancia. Bueno, senador, cuéntenos de la parte educativa, ¿en dónde estudió su bachillerato? Yo estudié en el colegio Vicente Azuero del barrio Lago II, aquí en el municipio de Florida Blanca. Luego me gradué en la Universidad Santo Tomás de administrador de empresas agropecuarias, igualmente aquí también en Florida Blanca y esa ha sido mi parte, también soy especialista en misión pública de la Universidad de Santander. Cuando usted decide formalizar su familia, ¿cuántos años tenía cuando usted se casó? Yo tenía 23 años. ¿Cuántos hijos tiene de ese matrimonio, senador? Tengo mis dos hijas femelitas y un hijo varón de 18 años. Bueno, senador, ¿le gusta cocinar? ¿Bueno la cocina o no? Pues aparentemente dicen que soy experto en los asados, entonces me gusta mucho, pues veo que es un momento importante, un espacio para compartir, me gusta mucho atenderse, buen anfitrión, también, bueno, hacemos diferentes cosas, mariscos, en fin. ¿Hace asados muy seguidos? Sí, por lo general sí me gusta cada vez que llego a Bucaramanga compartir con los amigos, con los líderes y pues siempre soy yo el que los hago y el que los atiendo. Bueno, senador Marín, hablemos de la parte deportiva, ¿practique algún deporte? Sí, jugué fútbol en algún momento, monté bicicleta, a veces todavía voy y participo en algunos encuentros de fútbol, pero pues no como antes y más o menos también periódicamente sigo montando bicicleta. ¿Qué posición juega o jugaba de futbolista? Siempre estaba de delantero, aunque no hacía goles, pero me dejaban de delantero. Bueno, bicicleta, entonces, ¿cuánto, qué promedio de kilometraje, kilómetros hace? Discúlpeme. No, es muy poquito, yo hablo de 10, 15 kilómetros que hago porque pues hace mucho tiempo sí hacía 50, 60 kilómetros, ya hoy por muchas circunstancias me toca despacio. Sí, señor. Bueno, en el fútbol, ¿de qué equipo es hincha? Del Atlético Bucaramanga, mi equipo del alma. De los búcaros. ¿Le gusta la rumba, senador? Sí, aquí pues los santandereanos sí compartimos mucho y pues aquí hay mucha sintonía con el vallenato, con la música popular, de hecho, de aquí es Jesse Uribe, entonces siempre estamos atentos en cada reunión a la que nos invitan. Bueno, senador, datos típicos o productos típicos de su región, ¿usted qué nos puede recomendar? Bueno, lo que es conocido no solamente en Santander, Colombia, el mundo, la hormiga culona, el cabro competitoria, la carne oreada, en fin. Muchísimas gracias por estar en Voces del Senado, por compartir con nuestros oyentes algo más de su vida. Bueno, pues siempre me he caracterizado por ser una persona al servicio de la comunidad. Creo que para estar en este ejercicio de la política que no es fácil, que a veces pues la gente no entiende muy bien cómo es la dinámica, pero que yo digo que pues uno mientras se base en querer servir, en querer ayudar a los demás sin color político, sin estrato social, pues es lo que realmente tenemos que hacer en la vida, servir, ayudar siempre que uno pueda darle la mano ahora con tantas necesidades que hay, el tema del hambre, bueno, muchas situaciones del mismo tema médico de las familias casi no tienen ni para comprar una pastilla para un dolor de cabeza. Yo siempre he tratado de estar ahí, de ayudarle a las personas y todos los días le pido a Dios, me encomiendo a Él que me proteja en medio de tantas situaciones para poder hacer una buena labor y que quede una huella. Aquí finalmente el día que uno se muera no se va a llevar nada, entonces ayudar, servir siempre y hablando con la verdad, a veces es mejor decirle porque la gente en la política espera mucho de nosotros y uno pues es tratar de ser muy sincero y creo que en ese orden de ideas podemos avanzar siempre. Senador José Alfredo Marín, muy amable, muchas gracias por estar en perfiles de Voces del Senado que esta siempre será su casa. A usted, mi doctor Enrique, Dios me lo bendiga y a todos los amigos de Voces del Senado. Un cordial saludo. Estas son las nuevas Voces del Legislativo en Voces del Senado Perfiles. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Y llegamos al final de esta misión de Voces del Senado a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Bajo la dirección de Marisa Larrota Bernal, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, el trabajo periodístico de Enrique Castañeda, Rodrigo Meléndez, Alexander Arisa, Eduardo Júquer y quien les habla Elfi Galeano Villera. Agradecemos a ustedes amables oyentes por su sintonía. Nos vemos mañana con más de la actividad legislativa en Voces del Senado. Feliz día para todos. Y para todas. Y para todes. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras. Primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto. Segundo vicepresidente Honorio Enrique Espinedo. El secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín.